También Aremi rezando por este levantamiento, pero bueno, vamos, vamos Neisy, mira esta superioridad de Neisy, esta seguridad, esta tranquilidad que se le da en el rostro y me encanta su técnica, felicidades Aremi, necesitábamos esta inyección, esta adrenalina, esta pasión, esta energía por México, muchas felicidades y muchas felicidades al profe Sayas hasta Mexicali, felicidades. Muy bien, vamos ahora con Neisy y Patricia de Jómez Barrera, la ecuatoriana, un portento de atleta, ha hecho una competencia estupenda, 145 kilos, el primer levantamiento, ha sido más fácil, un poco sufridito, venga, la tijera, lo logra, lo logra, lo hizo Ecuador, sí señor. ¡Ay medalla! ¡Qué importante que esta línea es poderos de libertad, la guerrera de América señor, la guerrera. Ahí está colocada en la primera posición de la competencia, por lo pronto medalla de oro para Ecuador, hay una revisión, hay una revisión, momento, momento. Indudablemente, pero aquí hay una revisión de los jueces. mene. M fruitful hard are. Sống de patria, mi林 reação é dairona, glória a ti, glória a ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días